Tú tienes todo lo que busco, conocerte para mí es todo un gusto Tienes algo en particular, algo que te hace más Algo que no entiendo, que no me para de enamorar Tú sabes bien quién eres, la que me mancha el labial La que se duerme sin despedir y sin avisar La que le encanta molestar y fregar La más bella del lugar Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde tú puedas estar Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde tú puedas estar